Dice la gente que el tiempo se nos vuelan de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo furias y penas Pero cuando tú sonríes hasta el más tristeza alegra Desde la primera vez que te puse en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Dicen que querer es duro y que amar es complicado Pero cuando tú apareces todo está solucionado También dicen que la noche es solo frío y penumbras Pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te puse en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Contigo despertar Sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos de envolturas Sentado sin hablar Hoy mis secretos voy a echar para entregártelos Porque sí, dicen la gente que el tiempo Se nos vuelve a echar a la magia y al destino Desde la primera vez que te puse en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas